Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Amén.